Hola mis chicos del anime, juro que me voy a arrepentir de esto, pero me mandaron a opinar de estas series Y voy a empezar con Cienzo, si, la serie del tipo que espera 100 días para convertirse en zombie Al inicio, muy bien, después, una mierda, en serio, no me gustó para nada Y no es que su historia sea mala, que bueno, se puede discutir No es que el protagonista no me gusta, que no me gusta Y el elenco de personajes, what, son cuatro supervivientes Una espada china que nadie conoce de ningún lado, o sea, una loca que le gusta Japón, su cultura y todas esas mamadas Un tipo que es hermoso, pero que tiene miedo a morir Una psicópata que no le hizo a los zombies, pero ahora se volvió una pendeja Y un protagonista que no sirve para nada, que solo disfrutaba de su vida en los primeros capítulos No es una cosa que no tiene sentido si está con el apocalipsis zombie Y por eso la serie, what, ni fu ni fa No, en serio, nunca me gustó Y con los inventos y los mil enredos que hicieron, mucho menos, en serio Cora Niver o Caniver, yo que sé No me sé el nombre como tal Una serie que sí me gustó, no, en serio, me empaticé con ella Su historia, sus personajes, toda la me gustó Y de que el bruto fuera un frío sin sentimientos y todo Después lo unan a un elenco de chicos que tienen sentimientos me dio un poco de gracia Sí, en los primeros capítulos me causó mucha gracia Ya después era como, ah, what the fuck, el tipo empezó a tener sentimientos Se enamoró de otro tipo que eso Que ha sido Big Boy Girl Y normal La serie sí me enganchó, tipo con sus relaciones a última hora también Con sus constancias y todo eso Eran excelentes 100 puntos al anime y 100 puntos al manga Porque ambos estuvieron bien Si tiene continuación, perfecto Si no la tiene, la puta que me parió Una serie que si tuviera el tiempo, el dinero, la paciencia y todo Nah, mentira, esta serie no tienes que pagarla Me la volvería a ver Dave, en serio, Drifers Esta serie, la más God que me he visto No, en serio De todas estas, junto con Conai, pero como se llame Son las dos mejores que me he visto Eh, por kilómetros, porque Bro, su historia Cómo llegaron los tipos guerreros de todas épocas diferentes Unidos para enfrentarse a un solo tipo Que era un salvaje O considerado para muchos un dios o como sea Era increíble Y no es que haya tantos huecos Porque morías No es que te reencarnaban Es que te mandaban a otro mundo Pero Perdido O más podrido Y tú tenías que corregirlo O sea En serio Y no es que el tipo que los enviaba era un dios No, era un Como que dice Como se dijo él El Sol era un oficinista que te mandaba a su trabajo O sea Pero la serie sí me encantó Pese a Que no ha salgado a continuación Sí me ha gustado Y Eminence Chado O como a muchos les gusta decir La copia me la hecha de Kirito En serio Desde que vi esto La serie de por sí Con esta premisa Nunca me gustó Y me la vi Y Dios Es una mierda No entiendo cómo a la gente le gusta esta porquería Porque a mí Para nada Eminence Chado No me gustó La primera temporada Fue Inciencio El Sol Fue pésima Y la segunda Que me la estoy viendo ahora Guau No sé cómo describirla Así Una mierda Todos los capítulos de esta serie Por sí Ya no me gustaban Y con el protagonista que tenemos El Usa al Inquerido No sé No sé si era buena idea Ver esta mierda O no Y yo creo que era pésima idea Ya que me la recomendaron mucha gente Y me dijeron Un Eminence Chado Es tremendo anime Me la vi Y me decepcioné Todos los capítulos La primera temporada Para mí Fue malísima Y la segunda Es peor Y esta serie ¿Qué me parece? Simpsons Nunca me gustó Y eso es clarísimo Y no es porque Al inicio Sí Pero ahora No Dripers Excelente Ni sin quejas Con Iber O Coran Iber Como se llame Yo qué sé Me gustó también Sin quejas Y Eminence Chado En serio Si tuvieran otros protagonistas La serie me encanta Pero No Y su grupo También me deja mucho que desear Bueno Demasiado El que tenga expectativas En esta serie Es perfecto Lo pueden tener Que le guste También Es mi opinión personal Y a mí Esa serie No me gustó Se lo digo así Para que después No estén con que Ay pero Lázaro Es un insensible Que no le gusta No me gusta la serie Dicho y hecho Es mi opinión Si a ti te gusta La amas La valoras Y das tu alma por ella Bien A ver No Ni en pedo Daría mi alma por esa serie No No Ni en pedo